Estamos en el hospital Llano, donde se está vacunando a niños de 3 a 11 años. A ver, el llanto es tan contagioso como el bostezo, porque hay tranquilidad, por ahí empieza a llorar uno, se lo escucha en el interior del vacunatorio, y se comienzan a contagiar todos los chicos, algunos ya no quieren entrar, pero de igual manera se avanza con esta vacunación, con los padres esperando una carpa que podemos decir que hay una brisa, que está bastante agradable, acá en la carpa esperando. Vienen un poquito demorados con los tiempos, porque los turnos que debían ser ingresar a las 9, están ingresando recién ahora, son 10 menos 10, por lo tanto un poquito demorado, pero está muy tranquilo, está la gente acá en la sombra aguardando por la vacunación. A ver, si podemos hablar un poquito con una señora. Buen día, ¿las dos se vacunan? No, 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 solo ella. ¿Solo ella? ¿Se acerció el turno? ¿A qué hora tenías tú? Ah, no, tengo una 9.45, vine antes, pero mucha gente. ¿Está agradable acá en la sombra? Sí, un poco, sí, pero un poquito de calor, sí, por lo menos conseguimos sentarnos. ¿Y qué dice ella? ¿Qué dice la vacuna? ¿Sabe lo que...? Sí, ya sabe, ya sabe, sabe que viene a vacunarse. ¿Está muy contenta, no? Un ratito, está un ratito. Por el momento, bueno. Hay que ver cuando vea la aguja, ¿no? ¿Qué pasa? No, sí, ya el mes pasado se vacunó el calendario, así que ya sabe la vacuna. Ya sabe. Sí. Ya sabe lo que... Bueno. Bueno, hay con una mamá que está aguardando a Daniel, que tenemos que decir que está muy agradable porque hay sombra de los árboles. Está la carpa que se instalaron frente al auditorio, en el patio del hospital de Llano. Y bueno, se va desarrollando esta vacunación de niños de 3 a 11 años, con turno en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!